Hola a todos y todas. Bienvenidos al canal. El misterio rodea la visita del ministro de defensa de Bielorrusia, Víctor Yernin, a Cuba. Acompañado por su homólogo cubano, Álvaro López Miera, Yernin ha estado recorriendo sitios históricos y culturales en la isla desde el sábado pasado. Aunque el motivo de la visita aún no ha sido revelado por la prensa oficial cubana, hace dos meses el Ministerio de Defensa de Bielorrusia anunció que el régimen cubano estaba interesado en la compra de misiles polonés M, conocidos por ser, el sistema de artillería más peligroso de Europa. Estos misiles, fabricados por China, tienen un alcance de 300 kilómetros. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, destacó la importancia de establecer relaciones entre los departamentos de defensa que respondan a las solicitudes del pueblo, para que la gente se sienta segura. En ese sentido, la adquisición de misiles polonés M por parte del régimen cubano estaría en negociación al margen.